Alicia Presa, adelante Alicia, te escuchamos. Efectivamente, Víctor, pues una muy triste noticia sacude a nuestro país, a la comunidad tanto artística como cinematográfica, y es que falleció el cineasta Jaime Humberto Hermosillo, considerado como uno de los pilares para la cinematografía en nuestro país, a los 77 años de edad, él nació en Aguascalientes, y bueno, pues ya algunas personalidades de la industria cultural en nuestro país, pues específicamente la Secretaría de Cultura a nivel federal, Alejandra Frauso, pues ya dio las condolencias a través de sus redes sociales, y también aseguró que se va a instruir tanto al Instituto Mexicano de Cinematografía como a la Cineteca Nacional para que se le realice un homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, quien por cierto, y habrá que decirlo de paso, Víctor, que fue un gran amigo tanto de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues como de los cineastas, zapatillos, Guillermo del Toro, recordemos que lo pudimos ver todavía en la edición de 2019 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, presentando esta cinta de Doña Erlinda, una de sus primeros firmes donde participó Guillermo del Toro y su madre, Guadalupe del Toro, en una cinta que fue apenas recuperada entre los archivos históricos de nuestro país. Y sí, bueno, pues ya en la edición nocturna les tendremos más información acerca de esos homenajes que pretende hacer la Secretaría de Cultura a nivel federal, y también de lo que se planea hacer por parte de la Cineteca del Festival de Guadalajara, puesto que, como te mencionaba, pues también fue un gran pilar, un gran amigo y aliado de la ciudad de Guadalajara, Víctor. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, lamentable noticia. Jaime Humberto Hermosillo.